Bienvenidos al canal de la tri. A propósito de los partidos que jugará nuestra selección ante Australia por la primera fecha FIFA de este año, presentamos Antecedentes históricos de Ecuador vs Australia Ambas selecciones se enfrentaron una sola vez. Fue el 5 de marzo de 2014 en el estadio de Deng, en Londres, Inglaterra, en el marco de un amistoso internacional previo a la Copa del Mundo Brasil 2014. Australia ganaba 3 a 0 en la primera media hora de juego, gracias a dos goles de Tim Cahill y uno de Michael Jedinat, de penal. Pero en la etapa de complemento, la tri lo dio vuelta y lo ganó 4-3 con anotaciones de Fidel Martínez a los 56 minutos, segundo Castillo a los 60 y Ener Valencia a los 78 minutos. La frutilla del pastel la puso el histórico Edison Méndez en los minutos adicionales para una victoria histórica de 4-3. La tri actualmente tiene 18 jugadores mundialistas en la delegación que trabaja en Australia, mientras que los canguros nominaron a 19 de los jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo Qatar 2022. Esta será la primera vez que la tri jugará en territorio australiano. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de las notificaciones. Asimismo, déjanos tus comentarios y sugerencias de este y otros temas inherentes a nuestra querida selección ecuatoriana de fútbol. Hasta pronto.